Recibir tus mensajes y leer tus palabras, y viajar en el tiempo, visitar tus galaxias. Recibir tus mensajes es borrar las fronteras, de descubrir un mundo y leer una novela. Recibir tus mensajes es pasar con tus palabras, sentir una emoción al despertarse en la mañana. Recibir tus mensajes es recibir tu energía, y sentir que estoy vivo y respirar cada día. Recibir tus mensajes es como una poesía, es abrir el libro de tu vida, es saber que siempre hay alguien.